Te fuiste ayer un martes gris Las doce y treinta Diciendo que se acabó Dijiste que no volverás Estás resuelta Pero piénsalo por favor Necesito cerca para poder soñar Si tú no estás no tengo fuerzas para luchar Si tú no vuelves más Me ahogará este cruel silencio Mi corazón olvidará Tus labios termos Si tú no vuelves más Me quemará esta herida abierta Te pido otra oportunidad Te suplico vuelve A mi ventana regresó La luna llena Vacío en mi corazón El sol en mi alma se apagó Y por mis venas Corre un mar de dolor Te necesito tanto Quiero darte mi amor Nena, me estás matando Vuelve a mí por favor Si tú no vuelves más Si tú no vuelves más Me ahogará este cruel silencio Mi corazón no olvidará Tus labios tiernos Si tú no vuelves más Me quemará esta herida abierta Te pido otra oportunidad Te suplico vuelve Si tú no vuelves más Me quemará esta herida abierta Te pido otra oportunidad Te suplico vuelve Te suplico vuelve Te suplico vuelve Te suplico vuelve Aquella tarde tan triste Sin tu esencia solo me encontré Me dijo el viento donde fuiste Donde vayas siempre seguiré Amándote, buscándote como la abeja rosa Amándote, besándote tu cuerpo tierno Quiero amar Amándote, buscándote como un niño Quiero jugar Amándote, besándote tu piel de seda Quiero acariciar Tu boca roja en mis labios Me secuestro De aquella soledad En esta ciudad sin corazones Contigo quiero De nuevo comenzar Amándote, buscándote como la abeja rosa Amándote, besándote tu cuerpo tierno Quiero amar Amándote, buscándote como un niño Quiero jugar Amándote, besándote tu piel de seda Quiero acariciar Amándote Amándote, buscándote, buscándote Amándote, besándote Amándote, buscándote Buscándote, amándote, besándote, besándote Amándote, buscándote, buscándote, amándote Veo una gran tristeza en tu mirar Tratas de esconder la realidad No importa dónde vas, mi amor te seguirá Hasta el final del tiempo Sé que alguien destruyó tu corazón Lo siento cuando hacemos el amor Pero en la oscuridad mis manos sanarán Tu largo sufrimiento Me pierdo en la eternidad de tus besos Quiero ver las llamas de tu corazón Amarte a fuego lento perdido En la inmensidad de tus besos Solo necesito una oportunidad Llamarte a hacerte olvidar los recuerdos Eres como una diosa sobre el mar Quiero abrir tu corazón Y desatar la tierra y desatar la piedra que hay en ti Volver a descubrir el fuego de tu cuerpo Me pierdo en la eternidad de tus besos Quiero ver las llamas de tus besos Quiero ver las llamas de tu corazón Amarte a fuego lento perdido Perdido en la inmensidad de tus besos Solo necesito una oportunidad De amarte y hacer olvidar los recuerdos De amarte y hacer olvidar los recuerdos Solo necesito una oportunidad Solo necesito una oportunidad De amarte y hacerte olvidar los recuerdos Fuimos dos jugando el juego del amor Enredados uno al otro sin temor Sin importarnos nada más Llegando siempre más allá Donde el cielo llega a unirse con el mar Volveré Volveré Por ti Volveré 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 Por ti Es posible que aún podamos rescatar Es la historia que nos hizo alucinar Si tú me dejas intentar Si tú me dejas intentar Volveré 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 Por ti El mundo no se espera El mundo no se detendrá El mundo no se detendrá El mundo no se distendrá El tiempo todo borrará El tiempo todo borrará El tiempo todo borrará Y las heridas pronto se amarán Si estás dispuesta a perdonar Si estás dispuesta a perdonar Renuncio a todo lo demás Renuncio a todo lo demás Porque sin ti la vida no es vida Volveré Volveré Por ti Volveré 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 Por ti Te quiero amar Nada me importa más Te quiero amar No te dejaré jamás Volveré 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 Por ti Volveré 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 Por ti Volveré 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 No sé No sé qué será de tu vida Desde la última vez que te vi Pero quiero que alguien me diga Si te pasa lo mismo que a mí Volveré Si te busco no puedo encontrar Si te llamo no sé qué decir Tu fantasma está en todas partes Los recuerdos me hacen sufrir Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidarme de ti Hoy quisiera volverte a abrazar Esta noche tu voz atraviesa El silencio de mi soledad Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidarme de ti Y por eso no puedo seguir Me parece que todos los días Necesito aprender a vivir Es difícil dejar de extrañarte No tenerte me hace tan mal Ahora solo me queda tu nombre Dibujado en la mesa de un par Si algún día volvemos a vernos Yo te quiero llevar al lugar Donde nos sorprendió el primer beso Para amarnos a orillas del mar Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidarme de ti Hoy quisiera volverte a abrazar Esta noche tu voz atraviesa El silencio de mi soledad Yo no puedo olvidarme de ti Y por eso no puedo seguir Me parece que todos los días Necesito aprender a vivir Esta noche tu voz atraviesa El silencio de mi soledad Yo no puedo olvidarme de ti Y por eso no puedo seguir Mi vida cambió para siempre Desde el día que te conocí Mi vida cambió para siempre Desde el día que te conocí Mi vida cambió para siempre Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marche yo de aquí, para no vernos más Tu tal que más me da Ya sé que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo 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 Estás en mi mente De aquí no te puedo sacar Mis ganas te buscan sin cesar Me provoca tu mirada Me quemas con tu calor Me quemas con tu calor Corta el aire Como un cuchillo tu pasión Me vuelvo loco Con tus ojos Y tu manera de caminar Me vuelves loco Poco a poco Con tu figura sensacional Me vuelvo loco Con tus ojos Y tu manera de caminar Me vuelves loco Poco a poco Con tu figura sensacional Música Con una mirada Te llevaste mi corazón Como una tormenta tropical Como una tormenta tropical Me hechizaste Oh baby Solo vivo pensando en ti Nena Dame lo que quiero Dime si Me vuelvo loco Me vuelvo loco Con tus ojos Y tu manera de caminar Me vuelves loco Poco a poco Con tu figura sensacional Me vuelvo loco Con tus ojos Y tu manera de caminar Me vuelves loco Me vuelves loco Poco a poco Con tu figura sensacional Música Me vuelvo loco Con tus ojos Con tus ojos Y tu manera de caminar Me vuelves loco Poco a poco Con tu figura sensacional Me vuelvo loco Con tus ojos Con tus ojos Y tu manera de caminar Me vuelves loco Poco a poco Con tus ojos Con tu figura sensacional Música 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 No se apaga Siempre presente dentro del alma Es la realidad Yo a ti te amo más que nada No te dejo de extrañar Se hace muy tarde y alucino Escucho tus pasos pero no es cierto Sigo amándote y sigo esperando tu llamada Un suspiro de tu voz En esta soledad Creo que no puedo seguir más Pensándote Es amor irresistible En esta soledad Es inútil tratar de engañar Al corazón Se latir se inunda de pasión Momentos de meditación En soledad Por tu amor En esta locura En esta soledad Creo que no puedo seguir más Pensándote Este amor irresistible Están 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame aprender cómo quererte, quiero saber cómo se siente. Déjame aprender cómo aprenderte, si me apruebas esta vez es para siempre. Quiero repasar todos tus besos y estudiarlos juntos nuevamente. Quiero estar seguro de que sientes que lo que yo siento es amor. Entendí que el sentimiento lo escribiste bien adentro con la tesis de tus labios. Déjame aprender cómo quererte, quiero saber cómo se siente. Déjame aprender cómo aprenderte, si me apruebas esta vez es para siempre. Quiero saber cómo se siente. Quiero saber cómo se siente. Siempre. Quiero saber cómo se siente. Nena neurótica de familia bien, de madre psicótica y de padre también. Colegio privado, muy cerca de Dios, cerebro envasado en polmón. Leíste los libros que hay que leer, todos de memoria y sin entender. Dos o tres temas de conversación, hay que paquetes tu educación. Nena neurótica, la papa en la boca y mucho sol. Nena neurótica, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, no tengo más que ver con tu amor. Un auto importado para ir a pasear, dejar admirados a los del lugar. Las casas más pobres son tu gran atención, hay que pintorescas que son. Nena neurótica, la papa en la boca y mucho sol. Nena neurótica, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver, no tengo más que ver con tu amor. Nena neurótica Campeona de hockey y de body también, un novio en el polo de apellido francés. Miras con desprecio a los del Andal Sen, creo que eso no está bien. Nena neurótica, de papa en la boca hay mucho sol Nena neurótica, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver No tengo más que ver con tu amor Nena neurótica, de papa en la boca hay mucho sol Nena neurótica, no tengo nada que ver, no tengo nada que ver No tengo más que ver con tu amor No tengo nada que ver, no tengo nada que ver, no tengo más que ver con tu amor Amor, amor